Amor de medianoche 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 Me enamoré en Sevilla Ojos verdes, muy verdes Calmas, pinta o pierde ¿Qué me diste chiquilla? Me enamoré en Sevilla Las torres tienen celos Y le cuentan al cielo Que eres pura y sencilla Me enamoré en Sevilla Al mutamí Tú te fuiste con la pena De no poderte morir Al lajo de la girarda Y el río Agarquivir ¡Aplausos! 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 Quiero morir en Sevilla Cuando llegue mi hora Al mutamí Tú te fuiste con la pena De no poderte morir Al lajo de la girarda En Sevilla ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!